Supongo que no. Si quieres puedes meterte y probamos y soporta tu peso. ¿Cómo se pasa? ¿Qué es lo que tiene ahí? Ah, es un material que recoge los líquidos. ¿Los líquidos? ¡Los líquidos! ¡Ah! Tengo un juego nuevo que inventó Daniel. Es que vuelvo. Quiero decir, cuando solo estemos nosotros tres, a papá le gusta enseñarte cómo usar las cosas, le gusta decirle cómo funciona. Primero le enseñará cuando la encuentres. Sí, es que le encuentran. ¿Cuál era el tuyo, mujer? El objeto que no has visto nunca. Pensé que nunca he visto un cadáver. Vengo a ver mi ataúd. Así que este es mi ataúd. ¿Les costó trabajo armarlo? No. Trae instrucciones muy claras y precisas. Sí. Supongo que lo hacen pensando que la gente que compra un ataúd no está pasando un buen momento. Imaginad. Es fuerte, mamita, y sólido. Pues, ¿cómo te lo imaginabas? ¿Con una casita de guillén? Pues, resulta que cuando uno se muere, todos los músculos se aflojan, se relajan. Y esto incluye el recto. Así que si algo se quedó en el camino, ¿cuál fue, cómo, cómo? Pues, está. ¿Qué te pasa? Supuestamente es mi mamá la que tiene que venir. ¿De verdad que hay que estar mamando a sus representantes? ¿Sabes qué? Sé técnicamente lo que está tratando de hacer. Para empezar, no soy una tuyida social. Y ni me digas que mi celular estaba parado, porque esta vez yo misma me aseguro de que no fuera así. Por ese lado, te puedes hacer, pero ahorrar el discurso. Mamá dice que está harta de vernos llegar, diciendo que los cementerios están morreros. ¿De este estúpido tema de la muerte? ¿Qué podría haber hecho? ¿Quieres que te acompañe a tu cuarto? Ay, no, no, no. ¿Qué desmoronza? Sí. Me está gustando esta posición. ¿Tu cuarto? O el mío. Queremos agradecerles al público de Tijuana. Gracias por el milagro de su presencia. Muchas gracias. 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 Gracias.